Momentos de pánico se vivieron el martes en el metro de Bruselas, luego de una explosión en la estación Malbec, en pleno corazón del barrio europeo. El atentado dejó unos 20 muertos y un centenar de heridos, según el alcalde de la ciudad. En el aeropuerto Sabantén hubo otras dos explosiones que dejaron al menos 11 muertos.